Se trata de allanamientos que las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público realizaron este martes en la aldea Las Trojes, Amatitlán, con el objetivo de localizar indicios que fortalezcan las investigaciones que se mantienen luego de los enfrentamientos que se produjeron recientemente en el lugar entre pandilleros y pobladores. El último enfrentamiento ocurrió el 18 de enero del presente año y dejó como resultado seis personas fallecidas. Durante la jornada de allanamientos, agentes de la Policía Nacional Civil rodearon las viviendas que fueron inspeccionadas y otros elementos se desplegaron por las calles principales de la aldea para inspeccionar a motociclistas y transeúntes. También participaron en estos operativos elementos del Ejército guatemalteco. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, informó que se decomisaron teléfonos celulares y un arma de fuego. También indicó que un grupo de agentes tuvo un acercamiento con la población para conocer el ambiente que se ha vivido en las trojes tras los hechos violentos suscitados. Con este tipo de diligencias e incursiones, las fuerzas de seguridad pública pretenden recuperar la confianza con los vecinos y comerciantes de la zona quienes aseguran que la aldea ha sido asediada por pandilleros en los últimos meses.